Hola que tal amigos de Voces de la Cultura Mexicana, pues hoy estamos disfrutando un rato más en esta gran ciudad de México y nos encontramos justamente aquí en el centro de Coyoacán. Y fíjense qué belleza de mi amigo Juan Carlos, él anda vendiendo unas catrinas maravillosas y obviamente pues se encajona muy bien porque viene el Día de Muertos, México es un país donde celebramos todo este rollo del 1 y el 2 de noviembre. Juan, cuéntame cómo hiciste esta maravilla Juan. Pues primero empezando cortando los sombreritos, sombreritos ya de la cabeza, poniendo hoja de maíz, haciendo así como un bolita y ya cortando los ojos, ya de aquí de su vestidura, igual haciendo primero así de su vestidura, después ahí lo amarro y ya después le corto la capita. Oye Juan, ¿y qué tiempo te llevas a hacer esta maravilla de trabajo? Pues, unos media hora, así en media hora. Oye, pero es muy rápido, lo trabajas muy rápido. Pues, haciendo así, pero ya manejándolo, pues ya. ¿Y de dónde salió esta idea para que hagas este trabajo maravilloso? Bueno, viéndolo en las figuras de así, de los catrines, así cosas, porque yo también vendo hojas de maíz en flores. Ah, ya. No sé si lo han visto en flores, que también luego los hacemos, pero ahora se me ocurrió de estos y pues ya los hice. Y es muy bien para la época del Día de Muertos, pues la gente lo pide. Ajá, sí. Pero me gusta mucho tu creatividad. Aquí es mucha creatividad y mucha imaginación, ¿no Juan? Sí, eso sí. ¿Y a cómo la vendes? Pues le estamos dando en 50. En 50. En 50 pesos, que la verdad está muy bonita. Mira señora, pues aquí está el trabajo de Juan Carlos. Él la está vendiendo. Es una chulada. Y miren chavos, amigos de Voces de la Cultura Mexicana, al amigo Juan Carlos, toda la gente que está aquí en el centro de Coyoacán. 50 pesos. Es una maravilla. 50 pesos. Y realmente es un diseño que solamente Juan Carlos lo enaltece. ¿Le gusta mucho señora? Ah, ok. Juan Carlos. Juan Carlos, si aquí la gente aquí en Coyoacán, te puede buscar aquí la gente. Sí. ¿Quién está ahí? Ajá. Oye, y cuéntame, después de esto, después de días muertos, ¿tienes algún otro oficio? Este, pues vendiendo flores de igual de esta hojada de maíz, vendiendo las flores y vendiendo las... ¿De dónde vienes Juan Carlos? ¿De dónde eres? Bueno, de un pueblito en Orizaba, Veracruz, que se llama Ixuatancillo. ¿Extrañas tu pueblo? Pues sí, pues sí, extrañamos ahí, porque ahí casi no hay trabajo. Pero hay trabajo, pero paga muy poquito. Y yo como ahorita estoy, este, papá y mamá, tengo dos hijos que falleció mi esposa y buscándolo con que pasármelo. Sí, así es. ¿Cómo se siente tu hijo ahorita? ¿Cómo se siente? Pues bien, porque luchándolo para que vaya a la escuela, para que estudie ahí, para que salga adelante. ¿Cómo le dices a un cliente para que te compre esta belleza que tú haces? Pues que están bonitas para este día que llegue la temporada, la temporada de así de 2 de noviembre, pues es tan bonitos que no son. ¿Te gusta tu trabajo, lo que haces? Pues sí, pues sí, pues sí. ¿Y dónde compras el material? Bueno, hay unos que vienen así a venderlos, y pues ya ahí los compro. ¿Te gusta vender aquí en Coyoacá? Pues sí. ¿Qué te llama la atención aquí de Coyoacá? Sí, es bonito, hay gente, es lo que me gusta más. Bueno, pues yo veo que aquí un cliente ya se te está acercando. Hásele, señora, con toda confianza. Y fíjense, ¿cuál es más sala de nosotros? La mía, con la señal al diario común. Pues mire, tómela con toda confianza, señora. Estamos en una entrevista a este artesano maravilloso. Bueno, todos nosotros somos de Orizaba, Veracruz, un pueblito y su acancillo. Gracias. ¿Por qué se lleva el producto, señora? Es que es muy hermoso. Es que es algo arte. El arte de arte es tu. Estamos en el canal de YouTube, Voces de la Cultura Mexicana, y seguramente se va a acordar de las manos de un artesano muy bonito, muy padre, con ese trabajo de Juan. Sí, felicidad. Gracias. Pues ahí está Juan, es un lugar muy padre. No, queda una. Nada más te queda una, mire nada más. La verdad es un trabajo muy padre, muy barato. Juan, ¿y tienes más? Pues voy a ver mi hijo si lo tiene todavía, a ver si lo tiene para ayudarnos a vender más. Pues qué padre, te felicito, de verdad. Gracias. Tienes una creatividad. ¿Y cómo lo vas pegando este, el trabajo de...? En sílico. En sílico les voy pegando y ya ahí por partes les voy poniendo el sílico. Oye, qué padre, Juan. Y si tú vas aquí caminando en Coyoacán, aquí en esta parte muy padre, ¿cómo le dices a la gente? Que lleven las catrinas. Llévele, llevele las catrinas, ¿no? Llévele, llévele. Llévele, llévele. Muy bonitas. Sí. Venacruz es muy bonito. No, pues sí. Veo que eres un chavo muy sincero, muy trabajador. Sí, gracias. No, pues sí, luchando. ¿A qué hora llegaste aquí a trabajar? Pues... Soy así como a las once. ¿A las once? Sí. ¿Y a qué hora te vas ahorita? Pues... Pues que me espere que termine. Oye, Juan, pues... Pues espero que me termine más. Pues ya vas a acabar prácticamente en este ratito, chavos. Te vendiste tres. Y la verdad creo que es un trabajo muy barato. Y el trabajo que tú te llevas en hacer este trabajo padrísimo, vale la pena. Sí. ¿Qué sientes por México? No, pues... Me siento muy feliz aquí estar en México. Oye, y cuéntame. ¿Veracruz a México es diferente? Sí. Pero por eso sí. ¿Qué extrañas de tu pueblo? Eh... Pues... Pues lo que le tradició luego que están ahí. Y pues... Yo ya me lo pierdo. Ahí ya no... Pues esas tradiciones luego no... No estoy ahí. Entonces me lo paso por aquí. Ahorita es el Día de Muertos. ¿Cómo se celebra en tu pueblo? Ah, pues este... Pues se celebra así llegando al 12 de noviembre. Pues al pantío a dejarle las flores. Bueno, pues Juan, me voy a ir. Y nos vamos a ir para todos los que nos ven en este momento. Con esta idea, con este trabajo muy, muy padre, Juan. No me voy a cansar de decirte que tienes una imaginación muy padre. Y el trabajo, chavos, pues aquí está, de mi amigo Juan. Y vamos a dejarle a que continúe su trabajo. Y si tú vienes aquí al centro de Coyoacán, seguramente te vas a encontrar con el amigo Pedro. ¿Y por qué no? Llévate no solo una cartina, que te lleva varias, ¿no? Que te cumple varias. Sí, están bonitas. Están bonitas, como dice mi amigo Juan. Cuídense mucho. Una historia más aquí en esta gran ciudad de México. Bye. Gracias, Juan. Gracias. Gracias.